Asociaciones Pro Vida se pronunciaron en contra de la iniciativa del diputado Cerardo Ramírez de permitir el matrimonio igualitario en el Estado. Lo que manifiestan es una acción autoritaria, toda vez que solo se está tomando en cuenta a un grupo reducido de personas y no de la sociedad en general. En principio desde que el Inegi este año publicó que el 96.8% de la población en Zacatecas dice pertenecer a una religión cristiana, sea de la que sea. Tomando esa base con valores cristianos entonces observamos una tendencia. Además también según el Inegi Zacatecas es el segundo Estado después de Guanajuato Pro Vida a nivel nacional. De 10 personas a nivel nacional solo 4 estarían pensando en que se legislara a favor del matrimonio igualitario. Eso quiere decir que 6 de cada 10 no están de acuerdo con el matrimonio. Y esta es una encuesta hecha incluso por la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional en favor de las agendas progresistas. Ahora bien, nosotros lo que queremos no es que estas parejas sufran o se sientan que les queremos robar su felicidad. Al contrario, nosotros queremos que todas las personas tengamos un bien común para que tengamos una sociedad fortalecida. Una sociedad que pueda crecer en lo futuro y sobre todo ante las panorámicas económicas, políticas actuales. Además reprocharon a los diputados estar enfocados en otros temas que en los que sí deberían de legislar. Nosotros como ciudadanos mirar que la actual legislatura se cierra al diálogo para con la ciudadanía. Entendiendo que ellos son nuestros representantes y que en definitiva tomando actitudes como las que se están tomando actualmente no nos están representando y están obedeciendo a ciertas particularidades. Y como lo acaban de mencionar mis compañeros, no hay una atención real y verdadera a las verdaderas crisis tanto de importancia como de urgencia que estamos viviendo en el Estado. Y eso que sí debería de ser fundamental y que debería de ser una piedra angular en la discusión y en las políticas públicas de los legisladores como del propio gobernador, lamentablemente no se están atendiendo. Las asociaciones proponen buscar alternativas para no dejar a las parejas del mismo sexo desprotegidas jurídicamente. Aquí nuestro principal postulado es que el dictamen emitido por dicha comisión violentó el proceso legislativo ya que quienes tienen la facultad de emitir dicho dictamen son las comisiones de justicia y niñez, juventud y familia. Esto con fundamento en los artículos 152, fracción 3 y 153, fracción 6ta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. También se violentó a la sociedad zacatecana al no ser escuchada porque no se organizó proceso de consulta o parlamento abierto por parte de la Comisión de Derechos Humanos en un tema de suma trascendencia para los zacatecanos violentando el artículo 58 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. El día de mañana vamos a manifestarnos en el Congreso del Estado de Zacatecas, sobre todo para hacernos escuchar. Si algo es lamentable de esta legislatura y lo hemos visto en las anteriores votaciones, es que no han sido abiertos al diálogo. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.